Científicos han hecho un sorprendente hallazgo en el mundo marino, esto tras revelar que el pez perro posee la asombrosa habilidad de ver utilizando su propia piel. Esta especie, común en el Atlántico americano desde la costa este de Estados Unidos hasta el norte de Brasil, ha demostrado ser capaz de visualizar su propia piel para su autodefensa, según un estudio publicado en la revista Nature. Aunque este pez ya era conocido por su capacidad de cambiar de color en milisegundos para camuflarse, la revelación de su habilidad de visión cutánea. Los científicos descubrieron que el pez puede capturar cambios en la luz, permitiéndole tener una especie de foto interna de su propia piel. Este nuevo hallazgo no solo añade fascinación a la biología marina, sino que también podría tener aplicaciones en el mundo tecnológico. Los investigadores creen que entender cómo el pez perro emplea esta visión cutánea inspiraría nuevas técnicas de retroalimentación sensorial en dispositivos, como automóviles autónomos y miembros robóticos. La capacidad del pez perro para adaptar su camuflaje y ajustar su color basado en la información captada por su piel, podría ofrecer pistas valiosas para mejorar la interacción entre la tecnología y el entorno en situaciones en las que la retroalimentación sensorial es esencial. Gracias. Gracias. Gracias.